La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Alguien Huillacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Alguien Huillacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo, con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia de Jesucristo Aleluya 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 Solución Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios, Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Mateo, capítulo 28, verso 19, 20 Gloria a Dios Gloria a Dios, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya Bautismo, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya ¿Quién es el Espíritu? 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 ¡Aleluya! ¿Quién es el Espíritu? 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 con mucho mucha picas hanta chai me taita dios ni juan chico y ya muy chico y ya que muy chico necesario y ya que mona y que gloria a jesús para ir a mayor ya concha de una conada amana y a chancho pero en un gancho y a chichán chiché hagas hanta que hay palabra gaché hame que hay palabra pero taita dios mi cuya payan kairuna kunata y maina nin genjampi kaina kainata juan 3 16 ninmiki chaipe y maina taita dios kaina taña pero kaina taña cuya y kunyapaya grunata ya pachachayan grunata aleluya ya pachachayan kairi pachapi ya pachachayan y maina idioma kunari mahta ya pachachayan aleluya que chuapi y maina idioma pachachayan aleluya ya pachachayanta cuya y nas panse juchanchikraiko guanyunampag jamurja cristo jamurja cristo jamurja kairaiko chai milla y bidai kairaiko pay ofrece corja bidanta amaham infiarnumagari naikipach amaham yakinaikipach amaham wajanaikipach amaham nyakari naikipach chai mi hatun regalo pero jam huishupakunki entonces huishupakus kairaiko chiki nyakarin ki infiarnupi pero chaita gamana munanchu taita dios taita dios hamuran cristo gloria a dios aleluya amén aleluya marco 16 16 pipas iñispa bautizakuhmi salvas hakanja gloria a dios pipas iñispa entonces imatatah ruananchik aleluya hayari inimpi iñikunanchik iñispa bautizakunan bautizakunan punen imapach salvas hakanampach imamantatah salvas hakanki ama infiarnuman chaya naikipach imapachtah salvas hakanki ama kaimundupi nyakari naikipach ama karzelpe wanyu naikipach aykajka buruna kuna kachkan kai para brata huich chupa kuspa huichaman huichaman yayikur pero nich karga ama chaita ruayichu taita dios hamamunanchu kaina kausana ikita wanako yu chaikimanta carzel man mirinki aleluya huarmi ikita mahaspa suakuspa yuya kuspa aleluya ama chaita ruayichu mai pita jimane wangha nyukata mai mi dios canchu dios fiñari kunko pero chaikimanta huichan aparon karzelman jenazpam karzelpe wa kinkuna ismuch kankuña mana kai helga huyari kui munas hangraiko mana kristo chaski munas hangraiko mana taita dios tatun chas hangraiko mana kausak dios takuya payas hangraiko kai palabra kai palabra kai helga huich chupakus hangraiko aleluya chai mi hamni naiki gracias taitai gloria dios gloria jesu gloria jesu kastigopak kastigopak sentencia has hangra kachka mana iñekona nyam sentencia has hangra kachkanki pero kristoga hayachka zunkirach kristoga salva iku zunkiman rahme kristoga aleluya ya kipayachka zunkirahme kristoga munanchu kucha ikipi wanyu naikita kristoga munan chuya bidaman ya iku naikita paimiyana pawanchik paimiyana pasunki gloria jesu aleluya paimankachun gloria paimankachun alabanza imatun mi taitanchi imatun mi dios ninchi gloria kachun paimank papayay diusliay hawai taitay yapayangrunakunata kaimondope radiupi televizium ugarikamukunata salva ialmanta taitay huishu iyapasupa iyapamanayinta diusliay amayina caspaike papayay diusliay huishu iyapasupa iyapamanayinta hamoy sonhoiman ni hamoy jesu ni jesu hamoy sonhoiman salva ialmanta salva ialmanta salva iku ialmanta bendese ikuai yanabay kuay taitayay diusliay aleluya kasu kusah nyam ni wasiki mannyam risa elhammanta yelham diusliay hamoy sonhoiman iya yamu iishu baku sagchu mananyam yutangarima sagnyacho contra aikibe aritaytai contra aikibe meri marhana ¡Gracias! ¡Gracias! Si este programa ha sido de edificación para su vida, comuníquese con nosotros 613-1717 o al 989-274856 o escríbanos a alguienwillacuy.org o visítenos a la avenida 28 de julio 1781, La Victoria, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Alguien Willacuy. Dios les bendiga.